Música Mi nombre es Quebra, me dedico a la música, principalmente soy disc jockey, también soy promotor de fiestas, productor musical y todo, bueno, digamos que mi vida gira un poco en torno a la música y a todo lo que ello conlleva. Me parece un sitio fantástico, a la vista está el clima que tenemos de estar en pleno diciembre prácticamente y con este clima tan extraordinario y le diría a alguien que viniera que también un poco que investigara, que cogiera un coche y que se diera una vuelta, que no se centraba solamente en estas playas tan maravillosas que tenemos sino que se diera una vuelta por el interior, que probara la gastronomía y que buscara rincones, que buscara sitios, que realmente tenemos una tierra muy rica en todo tipo de cosas y merece la pena descubrirla. Muchas actividades que no son conocidas pero que realmente son muy interesantes aquí en Benidorm. Como comentabas, el carnaval es algo que ha surgido un poco de manera espontánea en la zona inglesa de Benidorm y que después de las fiestas de Benidorm se juntan realmente miles de personas, de ingleses en este caso fundamentalmente, disfrazados y montando una fiesta durante todo el día muy divertida. A nivel festivales, el festival low cost, como comentabas, es el festival de pop y rock, un festival muy conocido y muy consolidado a nivel nacional. También tenemos el festival Electro Beach, que es un festival de electrónica y que tiene lugar en agosto y que durante dos días congrega a la mayor parte de las cabezas electrónicas Annabelle Internacional. Y desde una escala más pequeña y mucho menos conocida pero no menos interesante, podemos citar el festival Fantastic, que también tiene lugar una vez al año y es un festival de la escena garaje a nivel prácticamente internacional y viene gente de toda Europa a conocer este festival, un festival que las entradas se agotan en una semana, saliendo en julio y que tiene lugar en noviembre. Y luego hay un festival de la escena rockabilly, que es el Ubangi Stomp, que se celebra también en torno a... Curioso que estos festivales pequeños se celebran mucho en tiempo de invierno y es un festival, este que te comentaba, el Ubangi, pues de la escena rockabilly, también con presencia de grupos internacionales y de un público internacional que viene única y exclusivamente para ese festival. Tenemos certámenes de otro tipo, como certámenes de salsa, de otras músicas y otras historias que hacen que, bueno, que por diferentes escenas y diferentes nichos de mercado, pues Benidorm se vaya dando un poco a conocer. ¡Gracias!